tener de presente mis queridos amigos que nuestro canal está efectuado a su medida temas de gran interés para toda nuestra comunidad siempre son desarrollados por asesores especializados hoy traigo un tema muy interesante no sin antes solicitarte que te suscribas que le des clic a la campanita para que puedas recibir notificación de nuestros próximos vídeos hoy hablaremos de primas bonificaciones régimen especial de carrera docente recuerda compartir para llegar a más ciudadanos que estén buscando esta información y tengan muchas dudas con respecto a cómo se cancelan y en qué periodo se cancelan los respectivos las respectivas primas y bonificaciones aunque el gremio docente que son régimen especial de carrera logran tener recuerda también que en este caso estas primas y bonificaciones no tienen en cuenta la vinculación o sea que si tú eres provisional o estás haciendo una situación administrativa por licencia o estás nombrado por sistema maestro también te aplica este régimen especial de carrera en cuanto a primas y bonificaciones sigamos entonces el régimen especial de carrera entonces tiene una regulación especial y por eso ustedes deben conocer sus derechos para de exigir el cumplimiento de los mismos y por supuesto para hacerle seguimiento a esto hoy abrimos con una frase que permite entender cómo el maestro puede convertirse en esa compañía leal que siempre necesitamos a todo el largo del aprendizaje es por esto que debemos tener presente que la clasificación de las primas docentes y bonificaciones se da bajo un marco regulatorio del régimen especial pero a su vez que los maestros y logran cambiar la vida de todos nuestros estudiantes es importante tener en cuenta que los maestros y logran estar desarrollando su labor pensando en cómo trascender la vida de sus alumnos es por esto que dentro de la denominación una de ellas es prima de navidad corresponde a un salario proporcional o dependiendo del tiempo laboral que se logra pagar a todos nuestros maestros independientemente de su tipo de vinculación su pago se efectúa en diciembre una frase que motiva a nuestros estudiantes es el fuego de la curiosidad la sabiduría y la motivación y es lo que logran transmitir los grandes maestros continuemos con otra clasificación la prima de vacaciones la cual corresponde a medio salario desde el año 2020 se pagará entonces proporcional al tiempo laborado y se paga también a todos los maestros independientemente su vinculación su pago se realiza en el mes de diciembre en esta prima de vacaciones traigo una frase maravillosa que implica frases sobre maestros que detallan lo que significa la presencia de ellos en nuestra vida como ellos logran transformar es por esto que también la prima de servicios que es la más controvertida por ser totalmente diferente a los régimen privado corresponde a medio salario o proporcional a quienes al 30 de junio no lleven el año completo de labores pero que se paga también a todos los maestros independientemente de su tipo de vinculación y se pagan durante los primeros 15 días del mes de julio teniendo en cuenta que algunos servidores han entrado en el transcurso de estos últimos seis meses no alcanzan a cumplir el tiempo necesario para la liquidación y parametrización de humano por lo tanto se cancela esta prima no es reconocida en ciertas condiciones es por esto que bajo el entendido de que no cumplen el parámetro que liquida el sistema humano tendrían ellos que estos meses no ser reconocidos como prima de servicios sino que por el contrario cuando cumplan el año de servicios si le cancelan ese valor correspondiente es importante tener presente entonces que la bonificación pedagógica se da desde el año 2019 en un 11% en el 2020 subió al 15 y en el 2021 subió a un 19% del salario se paga a cada educador que cumple el año de nombramiento por lo tanto esta bonificación corresponde al valor que se cancela al año de servicio frase motivadora ya que no se verán los frutos o intenciones de querer profundizar en el aprendizaje si el maestro no da lo mejor de sí por otra parte encontramos la bonificación para el grado 14 que corresponde al 15 por ciento del salario del educador que se encuentre en grado 14 se paga durante todo el mes de enero y es importante tener presente que las nuevas generaciones logran tener un conocimiento diferente esto nos deja para poder entender las cuatro horas se podría decir indicamos hace un momento las primas de vacaciones navidad servicios y bonificación que son bonificación pedagógica por el año de servicio y la bonificación de grado 14 te invito a que compartas este conocimiento para llegar a más ciudadanos no descubres lo que es verdad la verdadera paciencia hasta que no das con el profesor adecuado es una frase anónima importante y necesaria y es probable que haya sido transmitida por una alma generosa te invito a que no te no te has dedicado únicamente a enseñar lecciones de historia nos han enseñado grandes lecciones de vida por eso jamás se logra olvidar el maestro como forjador de almas jóvenes por medida de la enseñanza y el aprendizaje logra cambiar y transformar las vidas recuerda suscribirte a mi canal porque el poder del conocimiento puede estar a un clic un fuerte abrazo para todos